Zaina. Ahí los invita a todos. ¡Tamo! ¿Cómo era para aceptarte en mi corazón, brother? Gracias, Magalmaga, por los tres meses de playing. Te amo, muchas gracias, amigo. Te invita al juego. Muchas gracias, Magalmaga, te amo. Ahí estoy dentro. Apretá Shift Tab y vas a tener mi invitación. ¿Cuántos Zaina entraron? ¿Por qué entraron dos Zaina, amigo? ¡Uy, amigo! Uno es del teclado. ¡Ahí está! ¡Guapa, fag! ¡A mí hay mucha gente! No, ¿por qué hay dos carres? ¡Ahí está! Pero ¿cómo saco a mi versión mal? ¡Escape, escape, escape del teclado! Ahí está. ¿Puedo salir de grupo? No, no. Voy a ganar, voy a ganar. Sí, Chicago Bull, perro. Este lo voy a ganear, pelotudo de mierda. ¡Tanta vez! ¡Arriba la mano! Yo quedo mi viejita. ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! Esto es una chalto. A ver, Zaina que se elige el pendejito estúpido. Si es el demente, yo llamo el equipo. ¡Estamos del mismo equipo! ¡No, no, no! ¡Ahí cambia, ahí cambia, ahí cambia! ¡Van acá! ¡No sé qué más! ¡Mira los carres con la vieja! ¿Qué? ¡Nada, estás hermoso! ¡Ah! ¡Eh, carres! ¡Es mía la vieja! ¡Qué flasheate, amigo! ¡Pero yo me la puse la primera vez que jugué! ¡Me la cambia, yo creí! Una vieja de coquera y el otro de la vieja, el demente. Bueno, si podemos ser las viejas en equipo, amigo, no pasa nada. ¡No, pero pará, amigo! ¡Yo no quiero ser Celestito! ¡Yo quiero ser rojo como la sangre de mis oponentes, bro! ¡Ya puse a jugarlo, siento, brother! ¿Qué es un equipo de...? ¿Qué es un equipo? ¿Lo hiciste un equipo? No, no pelea, amigo. Si tú de mierda, no juego los jueguitos. Es una banda, no tiene nada que ver, pero nada, quería decirlo. Bueno, yo no sé cómo se juega, ¿eh? Es fácil, amigo. Yo aviso que soy buenísimo. Lo único que aviso que soy buenísimo. ¡Eh, no me maten todavía! ¡No me maten que yo quiero ver! ¡Cómo se jugaba! ¡Uy, amigo! ¡Todo pronto! ¿Cómo se le manejaba los bracitos? Agarro, levanto. Ah, con esto se levanta. Los bracitos se manejaban uno por uno. ¿Con cuál se pegaba, amigo? ¡Pero no! ¡Me tiré! ¡Que sigue un tono! ¡Ah! ¡Lo tiré, lo tiré! ¡Lo tiré! ¡Se va a caer! ¡No se agarrar! ¡No se agarrar! ¿Eh? ¿Con cuál se pegaba la piña, boludo? R1 y L1. Lo tengo a los dos agarrados, lo tengo a los dos agarrados, mirá. ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? Me llevó el ascensor. Pará, esta pantalla igual es horrible para practicar los controles, boludo. Estábamos re encerrados. ¿Cómo se saltaba? No creo que tengas que agarrar, boludo. Con uno agarrá con un brazo y con el otro con el otro brazo. Con el X. Pará, con el X. ¿Cómo es alto? ¿Cómo es alto? Soltame, soltame, gobir. ¿Cómo levanto la mano, amigo? ¿Eh? Con el triángulo. Con el triángulo. ¡No, pará, puta de mierda! Tomá, te cojo, te cojo. ¡Ah, te recogí! ¡Ah! ¡No, pará que no te estás... ¡Soltame! ¡Toro de mierda, cornudo, hijo de puta! ¡Solá, agáteme! ¡No me sacó de la venta! ¡Ven acá, vieja puta! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven, vamos a subir! ¡Yo te salgo! ¡No te pienso asaltar! 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 ¡No te pienso asaltar todo el tubul! ¡Ajo, va! ¡No! ¡No! ¿Y esta vieja? ¿Qué hace la vieja, amigo? ¡Cerra el culo! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Me durmió, amigo! ¡Ahí, hijo de puta! ¡Me dejamos de subir! ¡Che! ¡Pero pará, amigo! ¡No tiene sentido si no sé cómo saltar! ¡Ah! ¡Casa! ¡Casa, carré! ¿Estás capturando el juego? ¡No sé, se ve feo! ¡Amigo, es una verga esto! ¡Pongo escape, pongo control! ¿Me controles y me pones control? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Qué injusto que es la vida! ¡Qué injusto que es la vida, amigo! ¡No, amigo! ¡Pero yo tengo que saber cómo levantar las manos, boludo! ¡Pará, eh! ¡No me golpeé! ¡Dale, dale! ¡Probemos controles antes de golpearnos! ¡Uh! ¡Esta está cheta! ¡Para, controles! ¡Con el triángulo de levantar las manos! ¡No, no sé si está con yo! ¡Ah, ¿se ve bien o se ve mal? ¡Pará, pará, pará! ¡No tire nada! ¡215 FPS me está tirando! ¡Cómo que se ve mal, boludo! ¡Pará, gato! ¡No me tiré! ¡Pará, pará! ¡Eh! ¡Sainer Reggie, boludo! ¡Quiero retirar a Carrey, yo! ¡No quiero a Lid! ¡Lid, soltame! ¡Soltame, soltame! ¡Soltalo, guacho! ¡Soltalo, guacho! ¡Soltalo! ¡Uh! ¡Mirá, me pongo un 4! ¡Oh! ¡Rompame la cola de todos los perras! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Es de ustedes! ¡Voy! ¡Diste mi acorazado! ¡Pará, gato! ¡Soltále y quila, guacho! ¡Soltále y quila! ¿Qué no ve qué está probando los controles? ¿Dónde va, carrera? ¡Vamos, caldo, vamos, caldo, vamos, caldo! ¡Eh! ¡Salí! ¡No, no, no! ¡Solgan, salgan! ¡Eh! ¡Estoy re piola acá, boludo! ¡Uy, amigo! ¡Pará, amigo! ¡Estoy re loco, amigo! ¡Ah! ¡Pará! ¡Lo vimos, guacho! ¡Hacea! ¡Amigo! ¡Uh! ¡Está en el mercado de ustedes, perro! ¡Eh, para acá! ¡Ah! ¡Para el otro lado, el tarado! ¡Ah! ¡Mirá, ali, mirá, ali! ¡Oh! ¡Me sé que no hay más, eh! ¡Ah! ¡Me estoy cogiendo a la esquina! ¡Ah! ¡Vieja, puta! ¡Sacame! ¡Uy! ¡Parkour, perra! ¡Parkour, perra! ¡Parkour, perra! ¡Aquí, perra de estúpida! ¡Ah! ¡La limo, llueve el rebote! ¡No, no! ¡No! ¡Salí! ¡Uh, amigo! ¡Aquí, Spiderman, perra! ¡Ah! ¡A tu puta casa, Saina! ¡A ver! ¡A tu puta casa, dije, Saina! ¡Ah! ¡Qué vieja, sucia! ¡A sucia! ¡Tengo un toro, tengo un toro, tengo un toro! ¡Ah! ¡Vieja, sucia! ¡Te voy a caer a rompadas viejas, estúpidas! ¡Cómo levanto, amigo! ¡Saltá! ¡Con el triángulo, con el triángulo! ¡Con el triángulo! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Ahí aprieto! ¡La compu, la concha! ¡Ven para acá! ¡Saltá, ven! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Saltá! 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 ¡Vení para acá! ¡Saltá! 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 ¡Vos a f' ¡Vada a la vieja, la concha de tu beba! ¡Vení para acá! ¡Vieja! ¡Uy, está loquito, Saina! ¡Ah! ¿Está loquito? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Soy la vieja que todo sabe hacer Soy la vieja que todo sabe hacer Coman, ato Acá te desea, me reparto Yo vine a repartir, mamá ¿Salí, vieja puta? ¡Salí, vieja puta! ¡No! ¡No, no, no! Acá, salí Te morí, ¿verdad? Si, 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 si No hay chance Si, si, si es el pendejo ¡No, no, no! ¡Soltame! ¡Arriba! ¡Soltame! ¡Me duermo de mierda! ¡No me importa la vida! Si nos vamos juntos Si nos vamos, nos vamos juntos Nos vamos en el pan, vieja puta Vieja puta jubilada Vení acá Vieja jubilada Tirate, tenés que tirarte al otro Te tirás y lo matás, yo maté a ese amigo ¿Qué piensas no juegan estos jueguitos en compu? ¿Nadie sabe qué botón te voy a apretar para levantar la mano? ¡Uy, qué pesado! ¡Soltame! ¡Ah, te lo suelto! ¡Ah! 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 Vieja puta concha cabida Tira flujo La concha de tu madre Tiene dos win la estúpida ¿Qué tal se pasó? ¡Vieja de mierda, boludo! ¿Gente, se ve bien? ¡Uy! ¡No me peguen! ¡No! ¡Esta es la per pantalla! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Por favor! No, ya me tiraron Amigo, te lo atreví ¡No me peguen el código! ¡Oh! ¡La piña que le metí al hit, boludo! ¡Sainaco, tío! Ah, Sainaco Pero comprando skin del cot No, es un gran bebé ¡No! Se llama el juego ¡No! Este es re molesto, boludo ¡Ay! ¡Me picó un huevo! ¡Ah! ¿Dónde te agarrás, vieja puta? Siempre agarrás de algo, vieja puta, soltaste... ¡Ah, vida, vieja puta de mierda! Salí acá, salí acá... ¡Escucho callejero! ¡Mirá la vieja más gen soy! ¡Uh! Tomá, ¿te dormís, puta? Tomá... Toma un poco de eso... ¡Oh, ven aquí tú, puta! ¡No, morí! ¡No, morí! ¡Salí, vieja, zorra puta! ¡Salí, salí, salí! ¡Abajo! ¿Alguien me ha tirado abajo, pete? ¡Ea! ¡Lo escucho adicino! ¡Porque... ¡Bueno, que también! ¿Qué me dormís, vieja? ¡Bolo las patas del bebé! ¡Uy, nos caemos! ¡Nos caemos, nos caemos! ¡Abajo! 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No! ¡Patadita con el cuadrado! ¡Patadita con el cuadrado! ¡Patadita con el cuadrado! ¡Patadita! ¡Para, amigo! ¡Por favor, vieja! ¡Patadita con el cuadrado! ¡No soy un toro gigante! ¡Salí, vieja de mierda! ¡Vieja puta! ¡Vieja puta de mierda! ¡Te voy a hacer mierda! ¡No! ¡Pero yo no puedo dar encabezazo! ¡Pum! ¡Vieja del orto! ¡Vale! ¡Mate! ¡Ojo que vuelo! ¡Perra! ¡Ojo que vuelo! ¿Dónde estoy? ¡No! ¡No me agarre de los cuernos! ¡Ojo que vuelo! ¡Boludo, huélve la muerte! ¡Ojo que vuelo, huélve la muerte! ¡No, dûa! ¡Es inmortal la vieja puta esta odlos! Es una vieja chupaberga ¡No, no, no! ¡Vamos contra la vieja! ¿Por qué chan tú así, bolo? ¡Ay, Dios Heavenly, de tu puta calazo! ¡Eh! ¡La vieja Gete de Huachín! ¿Qué onda? ¡Grande! No, amigo, la red durmió a la vieja La vieja de Jerusalén, perro No, te fui Los cabezazos que te tiran A ver, bueno, a ver si tengo un shot No, no, no No, no, no Acá está Acá está Hijo de puta Tengo un shot Te fuiste dormido, pa Tenés que tener el programa ese, ¿no? Para usar el shot Oh, esta pantalla Una verga Me falta una banda de callos, amigo Me falta una banda de callos a esta vieja No, pará, ¿cuándo? Voy a ver si puedo orientar el Yo sin que analógico No vas a ganar más, vieja puta Te dejé a salvo, boludo, de nada Si le fuiste a pedir una foto antes, boludo ¿Qué? ¿Se murieron ustedes dos? Sí, amigo ¿Dónde se murió? Nos morimos, tarado Me suicidé yo con el de mente arriba Uy, ¿viste lo que saltea, amigo? No me la conté que tengo 10% de batería en el jousting ¿Escusas? No, pero si lo tenés conectado, boludo No pasa nada No lo puedo usar conectado Porque si nada Me cae que agarro los cuernos Cheta Tira Nada, muy malo, carrera Número, perro, ey Ahora carreo Bueno, mientras tanto Gente ya ha enseñado un tutorial De cómo comer una banana Tiene parte del tutorial Para comer una banana De forma no gay Primero, tú tienes que ser gay Es un paso muy importante Para comer una banana Y no ser ¿Sabes? Primero pelas la banana Luego pones Un ratito trasero Arriba de ella La cortas en un pedazo Con la mano Ustedes no están Re rencorosos ¿Qué onda, boludo? Mal, no me dejas jugar el de mente Mira, buscan todas Porque no apareces al lado ¿Y Liz por qué no juega, amigo? Jalo, jalo Están chupando el shifty Están chupando el shifty Están chupando el shifty ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Lo que dijo! ¡Salí! ¡Salí! ¡Hijo de puta! ¡Felicitaba una suicidada Bueno, nunca voy a ganar a nadie ¿Verdad? La concha de tu madre, Zaina ¡Está en paz! La concha rapera de tu vieja ¡Está en paz! ¡Basta! ¡Basta! ¡No, no, no! ¡Basta! ¡Me suicidé! ¡Al chino! ¡No, no! ¡No, no ando jockey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Selí! ¡No! ¡Como me... ¡Ole! 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 ¡No! ¡Soy un guachín de mierda! No puede hacer nada al respecto Vi morir a mis amigos, bro Así, tengo los músculos repicantes Con el 1 y R1 Ok, eso ya lo sé Bajar un token mic, lo alejo Va, eh Uh, este juego Qué gana es jugar al Party Animals, boludo No, este juego es una verga, amigo No puedo jugar Te lo noqueé, te lo noqueé Salí que me lo noqueé Te lo noqueé, te lo noqueé Te lo noqueé, te lo noqueé Estoy noqueado, Gil, por favor No me mates Te lo noqueé de vuelta Siempre trepándose de algo, esta vieja puta Vamos, cala, vamos, cala Vamos, cala, chupada Hiciste sacada la furia del hombre, toro, pa Trepadora de mierda No te aproveches el grupo de hacer mis chicas más Ven acá, vieja puta Ven acá, vieja puta Soltame Toma, putita, putita, eh Vamos, vamos, vamos Uh, pedazo de pecho Toma, gato, tío Salí, salí, salí Salí, soltame, huachín Acá, salí Amigo, no puedo dar cabezar son y levantar las manos, boludo ¿Dónde están estos dos? Ah, están y abajo, se me callan ¿Por qué jugás para Saina, boludo? Ay, boludo Lo único que hace Justin es mostrarme el nombre del jugador, boludo Opa, demente, te empate, eh Me empató Saina ¿Cómo, boludo? Tenés que usar R1 y L1 para las manos Izquierda y derecha Y después con X saltá y con cuadrado Si estás con YouTube, gente, de mierda Entonces te tiro, huachín Lo mismo ¿Cómo hago para tirarlo con estilo? Corte Bueno, si conecto el USB y se va el sonido Entro a Repartir Piña y me voy a ver una serie ¿En tu puta casa, Saina? Sí, la verdad que sí ¡Sucidate, suicidate! ¡Sucidate a Tobana, carré! ¡Sucidate a Tobana! ¿Por qué? ¡Sucidate a Tobana! ¡No! ¿Qué es la figura de esa carrera? ¡Sucidate a Tobana, me dijiste! ¡Lit! ¡Lit! Pero suicidate con demente Ah, pero entonces sería suicidio y homicidio, boludo Perdí el sonido El sonido Está revivida la vieja puta esta, boludo La vieja pucherona Anda ese puchero, vieja plona Dale, dale, anda pucherona Ah, te queda una para ganar, ¿no? Ahora eran cuatro Ya puedo Ganan cinco, bro Por el inco te la culo Dale, vieja conchuda Amigo, pero no puede ser No puede ser que no haya un botón Para levantar a las putas manos Pará, pará, déjeme L1, L1 y R1 Pero sos pelotudo, vos No, vos eres de la compu Y probá los clics Los clics, claro No, pero con los clics agarrás, boludo Y bueno, pelotudo Pero puedo agarrarla Uy, mirá, ahí tiene un viaje Y bueno Ojo, patadita con la M Ojo ¿Con qué hiciste el viaje? ¿Con qué? Uy, mirá Con estos botones también Ahí está Ahí está, boludo No, pero lo viajo Escuchá, pero No, pero No peleemos el sabe Pero escucháme, L1 Ahí está Pero yo pelotudo Los viajes es lo mismo Pero tenés que mantener el botón, boludo No, bobo Porque con el motor mantenido de los viajes Hacés un agarre ¿Qué se salga? What the fuck Ahí está Ahí está Mirá, vieja Pelotuda Hasta sí, vieja Los pulmos, toro puto Ahora sí A mí me da con chibi Ahora los cago a piña Me falta prender el cabezazo nomás Porque con el toro los duermo Che Fijátelo en ajustes Si no están los controles ahí Uff Si no dura muy poco de mallado el personaje, boludo Sí, mal Es una berga eso No te da tiempo a tirar ¡Soy una puta! Igual sabés que depende el personaje que te elijas Tienen distinta habilidad ¿Quién dice? Yo jugaba a este juego en play y era pro Avisale a tu compu, boludo Pero pota, boludo Por ejemplo, el toro Creo que es el que más fácil le esmaya Te esmaya como una media hora Puede ser Pero no trepa El toro no trepa un choto Después tiene otro que trepa el más alto Ahí te ha bajado Tiene sentido, tiene sentido Nada, pero vamos a bajar los dos Bueno, dale, bajemos, bajemos No, no No Se cortan a la mitad de la vieja Lo cortan a la mitad de la vieja No la viven, lo creo ¿Qué le dan a los abuelos hoy en día? ¿Qué le dan a los abuelos, amigo? Aguante una boche ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, bien Vieja de mierda Uy, estamos uno y los dos La voy a vivir una banda Gano yo, paga, la doy vuelta Uy, este es complicado Hay que hacer equipo, Liz, me parece, eh Uy, mirá Mirá, nosotras Equipo Equipo No me agarrés No me agarrés, pero todo No, sos un pelotudo Sos un pelotudo Yo me confío en un toro, perma Sos un tarabo, boludo Ojo, ojo, ojo España del toro, perra España del toro, perra Oh, sí, nena ¿Qué haces el otro recortado? Te te mando un sol, amigo Dale, 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 dale No, no, pensé que te mataba No, pensé que no te mataba Pensé que no te mataba No, no, no Uy, está el contado No, no, no Dale, España del toro Dale, España del toro Perra Ay, es un idiota, boludo Amigo, pero no mataba eso No, no mataba Listo, ya está Lo único que tenés que saber Es como le va a matar la mano A ver, con la vuelta el toro A ver, a ver Repixeleada la sombra, boludo No, ¿qué me dormís? Pelotudita ¿Comiste toro de mierda? ¿Ah, sí? Uy, agarrújalo Deja de bilardear Uy, ¿cómo me salvé? Ahora es mi turno, vieja hija de puta El demente está bilardeando Ven acá, cornudo, chupapija Ven aquí, vieja de mierda Deja de bilardear Vale, toro, pija gorda Vale, toro, pija gorda ¡No es mi momento! ¡Ah, no es mi momento aún, vieja! ¡Ah, me volviste, toro, chato! ¡No es mi momento, vieja puta! Creo que sí, toro puto ¡Uhhh! ¡Quedamos nosotros dos, perra! ¡Vamos a morir el fiscal, perra! ¡No me parás, perra! ¡Ven para acá! ¡Deja de huir! ¡Quedamos nosotros dos! ¡Ay, Dios, boludo! ¡Quedamos nosotros dos! ¡Me reparé de mano! ¡Vení a pelear! ¡Voy! ¡Ay, Dios mío, boludo! ¡Le regalamos estos dos a las patillas del horto, boludo! ¡Me lo cago! ¡Entregame la cola, mira! ¡Voy! ¡Jajaja! ¿Qué hacen? ¡Uh! ¡Te re traicionó, amigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Me hace falta saber cómo da tu cabezazo! ¿Qué es ese ruido, boludo? Parece que alguien está respirando ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Con control! ¡Ah! ¡Amigo, te pasó la verga por la jeta, boludo! ¡No, amigo! ¡Me loqueaste como siete veces! ¡Ah, el fuego! ¡Amigo, te paseó como quiso, eh! ¡Uy, no era la última! ¡Soy seis! ¡No, no, lo paseó de una manera, amigo! ¡Cuatro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ella! ¡Tuki! ¡Nada! ¡No! ¡No! ¡Se desconocían todo con todo! ¡No te metas con el geriátrico, cornudo puto! ¡No! ¡Estoy contra mí! ¡Ah! ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! ¡No, amigo! ¡Uno! ¡Uno, vieja! ¡Entre tres me tienen que arrapar! ¡Jajaja! 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 ¿Qué pasa vieja no? ¿Qué le pasó a Caldera? ¡Murió, boludo! ¡Jajaja! ¡La vieja murió para siempre! ¡Mirá! ¡Olé! ¡Jajaja! 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 ¡Y Z esta insulina! ¡Jajaja! ¡Se me fue! ¡Jajaja! ¡Cómo deshidrita la vieja, amigo! ¡Jajaja! ¡La vieja reparte cabezazo mientras lo agarra a los dos, boludo! ¿Qué le pasa? ¡Mirá! 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 Hay otro para eso. ¿Qué hace? ¿Qué hace, guachín? ¡Uh! ¡Cabeceada, vieja puta! ¿Listo? ¡Chau, Sainal! ¡Chau, Sainal! ¡Pero vení, vieja puta, cabeceada! ¡Aguanta! ¡Dale, dale! ¡Aguanta, que se empate! ¡Ese está vivo todavía! ¡Está cerrado, pero está vivo! ¡Aguanta, que se empate! ¡Aguanta, que se empate! ¿Qué empate, vieja olora concha? Amigos, debe haber una forma de tirar más. ¡Dale, dale, Conchita Frigia! ¡Uy, guachín, se están pelando por qué! ¡Quién se compra el último paquete! ¡El último paquete, Fido del Coto! ¡Quién se compra el último paquete de pañales, vieja puta! ¡Dale, vieja puta! ¡Dale, vieja puta! ¿Quién ganará? ¿La vieja o...? ¡La vieja! Yo opino que puede ser cualquiera de las dos. ¿Vos le tiraste la goma a mi novio en el geriétrico? ¡Hija puta! ¡Uy, me caigo! ¿Vos le estás chupando el caño de la silla de ruedas a mi novio? ¡Vieja zorra! ¿Vos le tiraste el W40 en la silla de ruedas a mi novio, vieja puta? ¡No! ¡Vieja de mierda! ¡Concha de tu madre! ¡Está re chateado! ¡Está re chateado, amigo! ¡Así no se puede! ¡Vos le andás chupando el respirador a mi novio! ¡A casa, vieja!